Buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de esta oscura historia llamada The Sinking City. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, gracias de verdad por gastar, invertir, espero, un poco de vuestro tiempo aquí conmigo y con Charles Reith, el protagonista de esta historia. Una historia, por supuesto, que viene del universo de Lovecraft. Continuamos justamente lo dejamos en el capítulo anterior, recordáis que habíamos estado en la mansión Blackwood y ahora teníamos que encontrar un punto de reunión. Encontrar esa conservera, ese negocio familiar de la familia Blackwood donde tenemos que ir a echar un vistazo, tenemos que ver qué ocurre allí. Para ello, estamos en el ayuntamiento, que ya sabéis que el ayuntamiento lo que sirve, el archivo del ayuntamiento es para encontrar lugares, para encontrar negocios, para encontrar, pues eso, una parte un poco más, una parte un poco más sujeta, ¿no? Pues a temas de edificios, de instalaciones de la ciudad y demás. Vale, encontrar la conservera. Evernote Blackwood ha huido, pero creo que sé dónde. Ya ha ido en peregrinaje al lugar del éxodo de su familia. La conservera Blackwood. Ha existido casi desde que la familia Blackwood vive en Oakmont. Además, tiene que estar cerca del agua en uno de los distritos portuarios. Vale, bien, tiene que ser un distrito portuario. Entonces tendría que ser, quiero pensar... Greenhaven. Puede que sea Greenhaven. Empresas. Siglo XIX. Ahí está. Conservera Blackwood Marsh, fundada en 1873. Propietarios y una Blackwood. Aldous Marsh, dirección Greenhaven Bay Central. Nacho de esquina con Fitch o Callaghan. La tenemos, amigos, la tenemos. Bueno, cada vez se nos va dando mejor esto, ¿eh? Cada vez se nos va dando mejor esto. De acuerdo, pues ya tenemos la dirección de la conservera. Entonces, vamos a dirigirnos hacia allí. Utilizando el viaje rápido. Mira, Sherlock Holmes. Ya sabéis que Frogwares son los creadores de los juegos de... De los juegos de Sherlock Holmes. Bien, ¿qué tal si salimos...? Vamos a mirar primero esto. Eh, perdón. Vamos a mirar esto. Ajuntamos. Y mostrar el mapa. Y... A ver, porque ahí tenemos tres puntos rápidos. Central. Eh... Nantucket. Nantucket. Esquina con Fitch. Vale, puede que sea esto. Nantucket. Es fin... Sí, es ahí. Es ahí. O quiero pensar que es ahí. Entonces voy a salir aquí. Vamos a salir ahí. Está, hombre... Que la conservera está tan cerca del muelle. Tiene todo el sentido del mundo. ¿De acuerdo? La conservera está muy, muy cerquita del muelle. Y tiene, obviamente, su lógica, ¿no? Directamente sacar la materia prima del mar. Coger el pescado cerquita, la instalación cerquita para que seamos... Transportarlo lo mínimo posible. Y, pues... Obviamente no, pues... Conservar ese... Ese... Ese pescado. Bueno, pescado o lo que fuera. Hay unos buenos mejillones ahí, ¿eh? Mejillones, pulpito. Calamarinos ahí. Ah, riquísimo. Maravilloso. Vale. Supongo que estas serán las instalaciones. Tiene toda la pinta. Pero tiene pinta también de que entremos por aquí. Este hombre, ya sabéis que es el que nos dio una misión secundaria. A ver esto. Tiene que haber alguna entrada. Lo que no tiene pinta es que sea aquí. Vamos a rodear esto. Por aquí, ¿no? Vale. Puede que sea desde aquí. Puede que sea desde aquí. Mire. Esta es la factoría. Pero puedo entrar desde esa zona. Blackwood. Ahora solamente tenemos que encontrar una forma de entrar. Sí. Blackwood Merch. Sí, sí, sí. Es por aquí. Lo que no sé es cómo entrar. Puede que sea hacia la otra zona. No sé, aquí. Es aquí. Madre mía. Qué cantidad de gente hay aquí ahora, bach. Tenemos que entrar por aquí. Esta es la entrada. Esta. Lo que no sé es el lugar exacto por el que podemos entrar. Tiene que haber alguna forma de acceder. Aquí está. Aquí estamos. ¿Y usted quién es? Los Reyes de Amarilla. ¿Quiénes son los Reyes de Amarilla? O sea, que me vais a echar una mano. Tiene que encontrarlo antes de ir a completo cuckoo, como todos esos Reyes de Amarilla antes de ti. ¿Qué te dijiste acerca de los otros Reyes de Amarilla? Todos los Reyes de Amarilla se van a caer, eventualmente. Lo que sea que lo haces, lo mejor pasas. No es seguro. Y de lo que escucho, se ha mostrado. ¿Por qué está ayudándome? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Qué curioso, tío. ¿En serio nos van a echar una mano? La semilla me volverá loco. Si no me libro pronto de la semilla, me volveré completamente loco, como el resto de los elegidos. Fantástico. Maravilloso. No me puedes llegar, que me acaban de decir, a ver, amigo... Que la cosa funciona así. Vamos a echarte una mano, pero puede. Tiene toda la pinta de que a lo mejor se te vaya la olla, porque es lo que suele pasar. Pero bueno, por lo menos tenemos a esta peña que me echan una mano, que no está mal. Vale, me resulta curioso que alguien me eche una mano y no me quiera pisar el cuello. La verdad, se hace agradable. Se hace muy agradable. Pólvora, casquillos, no hay nada más. ¿Y aquí? Vale, no tenemos opción de entrar ahí. Le damos arriba. Madre mía, cómo debe de oler. Madre mía, cómo debe de oler. Señor Blackwood, gracias por su generosa donación. A cada una de las latas de pescado que han enviado no será de gran ayuda. En cuanto a su petición sobre los casos recientes de alucinaciones con ese patrón, sepa que la privacidad de nuestros pacientes es lo primero. Para poder patrocinar un suculado, algo podremos gestionar. Cuando reúne algo de información, al respecto, se lo notificaré. Me siento obligado a preguntarle qué interés tiene al respecto. Ah, Blackwood. Esto huele a... Una llave. Que puede que sea abajo. Vale. A Evernote le prometieron un destino glorioso y luego se lo negaron. Está obsesionado con convertirse en el elegido. No hay modo de escapar de la maldición. Evernote Blackwood intentó desarrollar un ritual para acabar con la maldición de los elegidos, pero sus sucesivos intentos mataron a los participantes. Parece que la maldición es una carga que debo aceptar. Tengo que conseguir que Evernote me devuelva el sello. Claro, y si pongo aquí esto, cambia. ¿Os dais cuenta? Es que veo muy chungo que podamos escapar de la historia. Sinceramente, lo veo bastante, bastante mal. ¿Qué queréis que os diga? Parece que todos se han quedado en medio de la reunión. Lo veo bastante, bastante chungo. A ver cómo acaba la historia. No sé si tendrá varios finales. Tiene pinta. Este tipo de juegos suele tener varios finales. Tiene toda la pinta, la verdad. Pero tampoco lo sé. Y no sé cómo acabará esto, pero seguramente acabará horrible. Las historias... Este tipo de historias no suelen acabar muy bien. Las historias como son. Oh my god. Desde Ones, antes de la era de los hombres, Cigonar yace bajo tierra. En esa prisión de otro mundo descansa la hija oculta del soñador. Destinada a no ser libre nunca. Pero eres quien liberaría a la hija transpresentándole la semilla del soñador. Cada vuelta de ciclo, los portadores de la semilla serán atraídos hacia Cigonar, guiados por terribles visiones. El sello abrirá el camino. Muchos lo intentarán y perecerán. Cuando las estrellas se alineen y el soñador se revuelva en su casa, alguien triunfará. La hija quedará libre de su briente hinchado. El soñador volverá a nacer. Tenemos el sello. Vale, algo ha ocurrido arriba. Es más que evidente. No tiene muy buena pinta. He oído un montón de ruido allá arriba. No veo gran cosa. Por no decir que no veo nada. Pero tengo el sello, o sea que... Y ahora que están todos aquí muertos, ¿verdad? ¡Hombre, Blackwood! ¡Hombre, Blackwood! ¡Hombre, Blackwood! ¡Hombre, Blackwood! ¡Hombre, Blackwood! ¡Hombre, Blackwood! Just what I was starting to think, I'd come on too strongly. ¡Hombre, Blackwood! You have an odd way of making advances. You're hardly the charmer yourself. I was hoping we could talk. It's the least you could do after bringing those gentlemen along. You saved my life at the temple of Dagon. ¿Por qué? Oh, ¿could I not? I suspected that you too were chosen. As it turns out, I was right. We walked the same path you and I. I extended only the courtesy of a fellow traveler. Nothing more, nothing less. That's reassuring. So you're here on some kind of, what, pilgrimage? This is where my family once gathered, before descending into the depths, never to see the sun again. They left me here. Punishment for being a... ...discuitment. Lacking the curse they wanted to exploit. La locura de los elegidos. I was told the chosen will go insane. Is it true? All of them. No ordinary human can bear the curse. But I... I was destined to carry this burden. Trade for it. It is mine alone. Yet still I have denied it. Ah, yo no vine con los reyes de amarillo. Those gentlemen. We're here when I arrived. Those gentlemen. Tell me. What were they after? They have been a nuisance, hounding me for some time. I don't know their leader, but whoever they are, they're determined. And so you slaughtered them. They wanted me dead. I retaliated. If I looked, Mr. Reed, would I not find your hands soiled the same way? I can't let you have the seal. Now, Charles, let's be civilized. By now you know enough to understand what this entails. I'll make you an offer. I have been groomed for this. I have waited my entire life for this. I am chosen. I am chosen. Let me free you from the burden. Kill me, you mean? I found your cozy little cemetery in the manor's cellar. All those satisfied customers. Yes, yes. There were some early complications with the ritual, but how could Teganar itself guide my hand? You better start making sense, Blackwood. I can extract the dreamer seed from you. I will bear this burden and carry it into the stygian depths below the city. And you shall be free. Free to help me in this quest. Él quería ser el elegido. Y como no tenía ese don, quiere quitarse los que en principio lo tienen para cogerlo él. None of it was easy. I have given everything. Entendéis? Esa es la historia. Él quería ser el elegido. I know. Pero quiere sacar como la maldición y quedarse con ella. Our fate. You can be saved. Mr. Reed. Let me help. I beg you. This is not where your journey ends. I want a more destiny. I want a more destiny, witch. Claro, a ver. Nosotros tenemos aquí. Deducciones. No hay modo de escapar de la maldición. Necesitamos que nos devuelva el sello, tío. Tío, nuestra deducción nos lleva a eso. No hay ningún hombre que tendrá que estar entre mí y mi destino. No quiero... Bueno, pues nada, voy a tener que meterle un disparo en el pechito. Ya está. Joder, cómo meten estos, tío. Qué barbaridad. Ah, el control, qué malo es, tío. En serio, que... Es que el tema de usar armas y tal es complicado, tío. Es bastante, bastante complicado. No es nada satisfactorio, ya os lo digo. Es bastante, bastante... El tema de los menús, el tema de... Está... Está un pelín... Quiero decir que podría ser bastante mejor. Creo que es. Eso, vamos, sin duda, sin duda alguna. Al menos a mi entender, eh. A mí, la verdad, se me hace súper duro el control. No me acaba de convencer en absoluto. Bueno, pues nada. Lo tenemos. Bien, vamos a ver. Veamos. Bien, tenemos. A ver, dirección de Vandenberg. Y he matado a Blackwood. Everton Blackwood no me iba a devolver el sello. Así que tuve que matarlo. El tiempo dirá si era un visionario o un loco. O sea, como fuera, Johannes Vandenberg me dijo que hablase con él en su teatro cuando fuera a recuperar el sello. Vale, pues nada. Nada, vamos a... Juntamos y mostramos. Habíamos dicho que este... Vamos a... Quitarlo. Bueno, hasta ahora no podemos quitarlo. Y el otro estaba aquí en el... No sé. Vamos a quitar esto. Y vamos de nuevo aquí. Mostramos y era. Vinland Avenue. Avenue Este. Al sur de University. Vinland Avenue, habíamos dicho, ¿no? Vinland Avenue. Azul de University. Este. Aquí, habíamos dicho. Justamente. Bueno, pues nada. Vámonos. Ya está, amigos. No podemos hacer mucho más. Nuestras pruebas nos habían llevado justamente a eso. El Palacio de la Mente nos había dicho justamente esto. No hay modo de escapar de la maldición. Y como no hay modo de escapar de la maldición, pues necesitamos ese disco. Y tuvimos que darle... Matarile al bueno de Blackwood. Es lo que tocaba en ese momento, amigos. Es lo que tocaba en ese momento. Vale, tenemos el marcador donde lo teníamos. Vale, no veo el marcador. Sí, acabo de ponerlo. ¿Por qué no aparece ahora? Ah, está aquí, hombre. Que no lo veía. Vale. Ahí como hay 80.000 marcadores, pues no lo acabo de ver. Vale. Creo que si vamos aquí... Vamos muy cerquita. Es que hay, a veces hay tantísimos marcadores, punto es tal, que tienes ese plano general y no te enteras de la fiesta. Pero bueno, resumiendo, Blackwood, Caput, lo eliminamos la conservera principalmente porque nuestras pruebas, nuestras deducciones nos llevaban justamente a que no había forma de librarnos de la maldición. Que teníamos que aceptarlo y teníamos que quedarnos con el disco. Bueno, con el disco, con ese espacio de, ya sabéis, de objeto. Con el sello. Bueno, entonces, bueno, acabamos con Blackwood y a ver cómo, a dónde nos lleva la historia. Vanderberg. Winland Avenue. Vamos a ver a nuestro amigo Vanderberg. Me gustan muchísimo esos apellidos, ya sabéis, en plan holandés, ¿no? Países Bajos, holandés. Ese Vander, me gusta, no sé por qué. Me parece muy bonito ese... Me parece muy bonito ese... Ese apellido, vamos. Vale, ¿dónde puede estar? Quiero pensar que está por aquí. Y a ver si encontramos alguna zona. Aunque no sé exactamente puede que sea esto. Ah, aquí está. El teatro. Ah, adentro, adentro, adentro. Hombre, pues... Otra forma de entrar. Madre mía, ¿really? Y aquí acaba de desaparecer en mi cara. Pues sí, eso parece. Vuelve a estar ahí otra vez, el puñetero. Amigo, te estoy tirando todo lo que tengo, ¿eh? A ver si te enteras. Ahora lo te enteras. Oh, wow. Eso sí que no me lo esperaba. Vale. Hay un montón de cosas que no me espero. En este juego normalmente hay un montón de cosas que no me espero. Voy a hacer uno. Voy a hacer otro. Vale. Ver a un hombre muerto de policía debe ser mala suerte. Realmente mala suerte. La puerta no se despega. Estoy intentando... Bueno, pues nada, voy a tener que darle un tiro. Vale. Estoy intentando ahorrarme una bala. Teatro Crow. Vanderberg está muerto. Pacto con el diablo. Está muerto. Vale. Tenemos un puntito, amigos. Lleva seis balas más de revólver. Lleva tres cargadores más de fusil. Vamos a hacer ese. Pues sí. Van der Berge está muerto, amigos. ¿Qué os parece? Hombre, es el que nos rescató. ¿Recordáis el borracho? El que nos rescató. Bueno, el que nos rescató. Ya sabes. Sabéis lo que quiero decir. Sabéis lo que quiero decir. Chantajearon al asesino. Está claro que presionaron al asesino. Obligaron a asesinar a Vanderberg si quería mantener a salvo a su mujer. Usaron a cualquiera. Y además usan el sombrerito y tal para que piensen que somos nosotros. Nos están intentando cargar el muerto a nosotros. Nunca mejor dicho. Parece que alguien intentó ayudarlo, pero... Todo en vaino. Tres disparos al cerebro, uno por el corazón. Una rápida muerte. Si tengo que decir yo eso, vamos. Algo más. De momento no veo nada más por ahí. Vale. Aquí está. Parece un tío bastante formido, ¿no? ¿No ves? Estamos haciendo una seance. ¿Qué? ¿Policia? ¡El señor Vanderberg ha sido disparado! ¡Policia, envíe ayuda! Ok. Estaba bien, mi amigo. Déjame welcome you in this humble abode of my. Esta es la uno. Ah, vale. Es un testigo, entiendo. Es un testigo. ¿No ves? Estamos haciendo una seance. ¿Qué? ¿Policia? ¡El señor Vanderberg ha sido disparado! ¡Policia, envíe! Johannes Vanderberg fue con un invitado cuando el killo llegó y fue disparado. Su visitante sobrevivió y usó el teléfono para llamar a la policía. Sí, y va, es igual que nosotros. Vamos. Es igual que nosotros, igual. Tipo así desagravado, alto, con gorro, bueno, con gorro, con sombrero. Es como nosotros, igual que nosotros. Están intentando enmarronarnos. Están intentando enmarronarnos. Algo más por aquí. Vale, pues. ¿Algo más? Ya está todo. Vale. Pues ya está. Aquí, amigos. Esto ya está. Aquí poquito, ya no hay nada más que hacer. No esperaba, no esperaba de encontrar, vamos, en absoluto, de encontrar a Vanderberg muerto en su... Stop right there, put your hands up and don't try anything stupid. What? Why? You're under arrest for the murder of Johannes Vanderberg. I didn't kill him. We have clear evidence against you and an eyewitness report. Take men. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Completamente fantástico. Y ahora, ¿cómo conseguimos que nos crean? Tenemos un testigo que vio a un tipo con sombrero. Vamos, en la sombra, quiero decir, en esa imagen que se nos da, ¿no? Nos parecemos un montón. Tenemos, además, un testigo. No hemos ido a nosotros, obviamente, pero... Si encontraron la forma de... Refrejar o de recrear a una persona anteriormente, puedan hacerlo otra vez. ¿Acusación de asesinato? Rise and shine, Detective Reed. Espero que te haya disfrutado. ¿Eres no el hombre que te da ordenes de vuelta al Carpenter, ma'am? Sí, ¿eh? ¿A qué le doy mi placer? ¿Tienes una excelente memoria, Reed? El nombre es Frank. Regardless, estoy aquí para ti. Mr. Carpenter ha puesto tu cama. ¡Fantástico! ¿Cómo os he enterado de mi situación, señor Carpenter? Eso es generoso, Mr. Carpenter, pero... Dime, ¿cómo sabía que estaba aquí? La familia Carpenter tiene una larga y orgullosa historia de apoyar al Departamento de Ocmont. Vamos a decir que nos mantienen en la lube. Debo confiarme, estoy... ...pues sorprendido. Parece que ayudar, Mr. Carpenter, fue una buena decisión, después de todo. Bueno, te ayudaste, Mr. Carpenter. Y ahora, él ha regresado el favor. La familia Carpenter siempre paga sus pagas. ¿Por qué me acusan de asesinato? No me maté a nadie. ¿Tienes alguna idea de qué está pasando? Claro que no lo hiciste, Mr. Reed. El asistente debe ser equivocado. No, en serio. Estoy inocente. Ok, señor. Mr. Carpenter desea verte. Me sugerirte que tomes el tema con él tú mismo. Vale. Gracias. Vale. Se han reunido a las pruebas clave. No hay mucho más que hacer. Bien. No hay mucho más que hacer aquí. Como veis, directamente nos sacan del talego. Después de que Carpenter pagara nuestra fianza. Y... Hombre, pues una opción muy interesante sería ir a hablar con él. Echemos un vistazo por aquí a ver si podemos rascar algo. Que ya sabéis que yo soy mucho de rascar. El jefe de policía nos ama, eh. Nos ama, nos ama. No hay mucho más que hacer. Oh, ¿qué es lo que hiciste? No, ¿qué es lo que hiciste? Ah, ¿qué es lo que voy a leer? ¿Puedo leer tu recono? No, voy a ir. Yo soy un buen ciudadano. Ha. Un buen ciudadano con un arma. La gente como tú es mejor mantiene en la caja, si no en el asilio. No eres tan bueno con la gente, ¿no, policía? Los hombres como tú son por lo que esta ciudad es una maldita. Te deslizas las locas y te deslizas en las casas para los deslizas. Te deslizas las calles con una arma de lluvia, te deslizas en los inocentes pasos. Y no te lo dejan de negar. El trabajo de un lado privado es ocasionalmente requiere algo. Pensamiento lateral. Pero es todo en servicio a mi mujer. Entonces, cometas los crimes para evitar los crimes. ¿Lo has visto? El único misterio es por qué no te acabas aquí más pronto. Solo recuerda, si no fuera para tus amigos poderosos, todavía estarías roto en el caja de Oakmont. Hombre, bueno, pues un poco de razón sí que tiene las cosas como son. A ver, porque tenemos colegueo con quien tenemos colegueo. De otra manera, nos hubieran puesto las pilitas aquí. A quien corresponda. Se está tramando una conspiración en esta ciudad. Son los hombres pez. Sé que no ha podido confirmar mis informes anteriores, pero esta vez es distinto. Se están haciendo con el control. Su rancio oro submarino ha estado apareciendo por la ciudad. Pronto tendrá una suficiente como para comprar a cualquiera. Su institución debe investigarlo. He tomado la iniciativa y he realizado una inversión primaria. Si ya sé que no tengo licencia, precisamente por eso necesito a alguien que la tenga. Le envío la primera tanda de notas. Es verdad, en más. Los hombres pez. Todo lo que brilla. Mira, tenemos una nueva misión aquí, secundaria. Es un nuevo caso. Madre, madre, madre. Oh my god. Pero bueno, vamos a ver esta misión. Qué loco. Oh my god. Esta misión es una locura, tío. Se mandan aquí de todo, tío. Hay un montón de casos secundarios. Vale, el señor Carpenter quiere que... Podría hablarme del testigo que me acusa de asesinato. Vale, pues ya nuestro siguiente destino. Amigos y amigas, obviamente, como estábamos leyendo aquí. Nuestro siguiente destino es la mansión de los Carpenter. Pero es algo que haremos en el próximo capítulo. Desde The Sinking City. Un placer disfrutar de vuestra historia con todos vosotros. Un placer compartirla con todos vosotros. Un gusto el vivir las aventuras y desventuras de Charles Reed, el protagonista de esta historia. Como siempre, gracias por vuestro tiempo. Gracias por estar ahí. Espero que hayáis pasado un buen rato. Y os invito a continuar esta historia aquí en el canal. Sin más, like y favorito si os gustó. Deisle a like si nos gustó. Comentad lo que queráis. Y nos vemos de nuevo en el canal. Un saludo para todos. Paz. Gracias.